¿Qué dice mi gente? Pues venimos con otro nuevo video, como pueden ver aquí tenemos una base, pero primero que nada quiero saludarlos, mandarles un saludo donde se encuentren, muchas gracias por suscribirse a mi canal, muchas gracias por darle like, muchas gracias por compartir los videos, siempre lo digo en cada video esto, dándole las gracias a ustedes principalmente, muchas gracias y les mandamos un fuerte saludo. Bueno pues en esta ocasión como pueden ver aquí esta base, esta base nada más le vamos a cambiar lo que viene siendo la banda, todo está perfectamente bien, le vamos a cambiar la banda, aquí la tenemos nuevecita, como pueden ver esta banda pues ya se está deshilachando y pues dijimos vamos a cambiarse la nueva, le dije al cliente si quiere ponerse la nueva de una vez para que no ande batallando por ahí, vamos a darle una limpiadita al otro. Viene siendo ahí las chumaceras, vamos a darle una buena limpiada, igual acá abajo, vamos a darle una limpiadita y vamos a poner la banda, esto es lo que trae este toro, este toro este, está bien, la base está bien, nada más cambiar banda es lo que se tiene que hacerle, todo lo demás está bien. Así que mi gente en estos momentos vamos a cambiar la banda y continuamos con el video. Bueno aquí continuamos, continuamos, ya pusimos la banda, como pueden ver, ahí le pusimos ya la banda nueva, ahorita vamos a conectar todo lo que viene siendo conexiones, ahí está, vamos a conectar todo por ahí, ya la banda ya quedó nueva, miren ahí está, esa es la banda, esta es la que le quitamos, ahí está, miren como puede ver ya estaba deshilachando, ya anda. Estaba un poco medio mal, y se la pusimos nueva, ya nomás vamos a poner ahí para dar una limpiadita a todo eso que tiene ahí mugre, limpiar las chumaceras bien, igual esta también. Así que mi gente, siguen viendo el video, aquí abajo voy a dejar las redes sociales para que me echen una llamadita si ocupan una reparación. Vamos a limpiar también, voy a dar una limpiada a los baleritos, ajustar bien las bandas, así que continuamos. Bueno mi gente, continuamos, como pueden ver, ya quedó, ya quedó, ahí le pusimos un aceitito, ahí tiene aceitito, no se mira porque está muy claro, pero acá también ya le pusimos abajo su aceitito, ya le conectamos todos sus cablecitos, aquí le pusimos doble seguridad y le pusimos este para que quedara más macizo, ahí está, como pueden ver ya le dimos una limpiadita bien allí, acá también. También le hicimos esto para que cuando desconecten no jalen los cables, que quede agarradito de aquí, porque muchas veces a la moda rápida jala uno y puede enzafar los cables de abajo, pero ahí le pusimos esa seguridad para que no lo jalen. Así que mi gente, pues esta base ya quedó, ahí está, miren, ya quedó, le limpiamos ahí, ya quedó y le pusimos la banda nueva, como pueden ver. Miren, ahí está la banda, esta es la que traía, estaba desgastada ya, ahí está, estaba desgastada. Así que mi gente, pues ya quedó, muchas gracias por suscribirse a mi canal, gracias por ver nuestros videos, les dejamos este video en cortito para que miren por ahí lo que le hicimos. Así que nos vemos, muchas gracias, abajo voy a dejar las redes sociales para que se suscriban a nuestro canal. Hasta pronto.